Música ¿Se puede? Claro Charito, pasa Tengo que ir a comprar las cositas para la casa ¿Me acompañas? ¿A dónde? ¿Al mercado? No Charito, imagínate yo, entre vegetales, pollos Eso a mi no me zumba No sé, dime para ir a Gamarra, comprar ropa, cartera, zapatos Ay Tere, no tengo ni plata ni tiempo para eso Ay si, Charo, yo también dije cualquier tontería Te ha molestado la noticia, ¿no? ¿Qué noticia? ¿La del Tito? Ay, pero era de esperarse Una mujer de alta alcuna, ¿qué se va a estar fijando en el Tito? Tremendo, pobre diablo No, Tere, la otra noticia ¿La de la muchachita? Félix, sí No, ni cuenta, me dijo, pasó como desapercibido No, nada que ver, nada ¿En serio no te incomoda que tu pretendiente de toda la vida, el Félix Venga a presentarnos a esta chica? No, no, Charo, de verdad, a mí me tienes sin cuidado O sea, pasó, lo dijo, yo ni cuenta me di Yo estoy acá con mis uñas Como dice el Coqui Mira, que coman perdices Bueno, sigo con mis cosas que se me hace total Ay, Charo Que coman perdices y que se atraganten Ay, Tere, ¿tú dijiste eso? ¿Cómo salió eso de acá, de tu almita? Pareces un ser de luz, chica Como te va a invadir la oscuridad Buenos días, señor Peter El Peters Si el presidente de la asociación te ve así Te puede despedir Ay, lo que provoca, yo te dije Tiene razón el señor Peter Bueno, sí tiene razón, pero lo que no sabe el Peters Es que la señorita aquí presente es mi enamorada Eso no le da derecho a estar en Argumacos El Peter es un exagerado, ya vuelvo Y tú, un confianzudo Pero, pero después de todo ¡Que vive el amor! Que ese fin, gracias a Dios, mi querida Ay, ay, ay Que estás con bonita para viajar así, ¿no? Sí, qué lindo Bueno, yo tengo que hacer, ¿eh? Ya Pero después de nada, cuídate, ¿eh? Ya Chao Bueno, yo mejor me voy antes que me bote el bastón, ¿sí? Solo más, pero mi besito En otro momento y lugar Porque esta noche te entregaré mi corazón ¡Hola, Gilberto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué milagro que me visites a estas horas! No sé, hombre Creo que el narizón Podría estar engañando a Madan ¿Eso qué dices? Es muy grave, Peter Lo sé Pero debo estar completamente seguro Antes de decírselo a Madan ¿Qué ha pasado exactamente? Encontré una nota de una admiradora Bien guardada en su bolsillo ¿Y esa nota decía algo comprometedor? No Pero Olía a chocolate ¡Qué gracioso eres, Peter! Eso no prueba nada Además Doña Francesca sabe que su esposo no es ningún santo Pero así lo quiere, pues Claro que lo sabe Pero él la envuelve, la engatusa Y como nunca lo ha encontrado con las manos en la masa Es bien vivo ese Ñangón, ¿no? Eso lo sabes Tengo que desenmascararlo Aunque al hacerlo Le rompe el corazón a Madan ¿Y cómo piensas hacer para que el Ñangón pise el palito? Equipo Equipo Les he pedido que hagan un alto en sus labores Porque he recibido algunos comentarios de ciertos comensales Que consideran de vital importancia Incorporar un nuevo plato en nuestra carta Un arroz chaufa ¿Y dentro de qué experiencia lo incluimos? Podemos crear una experiencia oriental Eso Muy bien, hijita La experiencia oriental Montalbán Perfecto Prepararemos 10 platos Pero el chaufa será el más importante Así que les pido que regresen a sus labores Y que preparen el chaufa Que será el plato bandera del Francesca ¡Vamos, que esperan! ¡A trabajar, eso! ¡Sulimar! Ya te estoy extrañando otra vez A vuelta ya ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Que tú no me extrañas? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Te pasa así? ¡Hola! Hola, Teresa ¿Podemos hablar, Félix? Eh... Discúlpame Tengo que cortarte un ratito, ¿ya? Una vecina me quiere hablar Quiere que le atienda, ¿ya? Te llamo después ¿Qué deseas, Teresa? Por lo visto no deseas mi felicidad Porque si desearas mi felicidad Me hubieras felicitado Cuando yo informé a la familia Que estaba ennoviado con la Zulimar Te equivocas rotundamente, Félix Yo deseo tu felicidad Por eso estoy aquí ¿A son de qué vienes a mi caseta, Teresa? A son de nada, Félix ¿Sabes qué? Creo que ya me voy Mira, Teresa Yo estaba dispuesto a trabajar Duro y parejo Para darte todo lo que tú necesitas Para ti y para el Junior Incluso yo Yo pensaba hablar con el Pepes Para ver si me da un trabajo De chover, de cobrador Para ser en mis tiempos libres ¿Sí? Hasta con el primo Henry Se había pensado hablar Para ver si me da una chambita Ya en gamarras Pero, Tere Tú siempre me has tratado mal No has querido ni que te mire No has querido ni que te hable Entonces ha aparecido la Zulimar Me ha mirado con ojos bonitos Se ha preocupado por mí Entonces Ella ha hecho que mi corazón Te olvide, Teresa Pero Yo te tengo a precio ¿A precio? A precio Tú siempre vas a poder contar conmigo Claro Tú y el Junior Porque a ese guambrillo Yo le quiero Como si fuera mi propio hijo Y así le voy a querer toda la vida Claro Hasta que tengas tus propios hijos Con la Zulimar No, Teresa Así no es mi corazón Si yo te digo que es para toda la vida Es para toda la vida Entiendo Ahora Si me disculpas Tengo que volver a llamarle A mi señorita enamorada ¿Ve? Está bien, Félix ¿Qué? ¿Qué pues pensaba la Teresita? Que yo le voy a esperar Hasta viejito Toda la vida Se pasa Somos seres humanos Necesitamos Afecto ¿Sí o no, pihuicho? ¿Qué pues estás diciendo tú, pihuicho? Tú no eres ser humano Ya, le voy a llamar otra vez a mi Zulima ¿Aló? Zulimar, sí Soy yo otra vez Tu xerete Bésame 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 Píster San Píster San Cobrando muy caro, pues Es por una buena causa Vamos afuera Y te lo explico Píster San primero Y te lo explico Y te lo explico Y te lo explico Vamos afuera